Lo traigo muy pa' la verga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo traía, me lo quedé remojada, pendeja. Las varitas no. No, ahorita se ve bien culero, yo sé, pero yo me lo corté. Yo sé lo que hago, ¿qué? Relájense a la verga, muy suave. No lo sé. ¿Quién se va a relajar? Sí, tengo la misma blusa de anoche, ¿y qué? Ay, lindo, mi madre, muy suave. Entonces, voy a hacer tacos, ¿verdad? ¿Qué tal? Y la barbacoa ni les enseñé los tacos, ¿no? Porque ya nos los tragamos muy suave y el resto se los llevó mi ex, muy suave. Porque estoy conectada nomás porque aquí está mi sobrina. Y quiero sacar patada enfrente de todos ustedes aquí. ¿Qué hora son? Son las 10, muy suave. Sí. Y sí, me estoy agarrando la cariñera y me voy a lavar las manos, ¿eh? Así que relájense a la verga, muy suave. Así, como una palmera. ¿Qué parece? Para que tenga una pinche viuda negra patona de arriba, ¿verdad, guacha? Miren, la vaquita de esta madre de aquí para que parezca más. Miren. Miren, aquí está la cabeza, la viuda negra, todo el montón de pelos, muy suave. Muchos de que se van a andar iguales. Sí, mon. Ni modo. Aquí estoy yo y no les puedo dar, ¿verdad? Ay, qué suave se ve esta madre. Esta tonta, me está viendo, me está viendo, guacha. Aquí me tiene y me está viendo. Voy a poner los lentes, acuérdense que tengo vista porno, gráfica. A ver. Está viendo ella, mira. Pues, o sea, estoy viendo cuando salga yo, que me vea bonita. Estás viendo así, como ahorita. ¿Ya te estás viendo? Sí. Está atrasado, ¿verdad? No. La carita, la carita anda mal a ella. Le di pastillas porque se siente mal y se está tomando un tequila. ¿De qué le va a servir? A ver, enséñale las uñas. Enséñale las uñas, qué chulas, miren. Miren qué bonitas sus uñas. Sí, se las ven, miren. ¿Qué dice chula ahí? ¿Qué dice chula ahí? 2006, dreamy. ¿2006? ¿Es como dream? Dreamy. Dreamy. ¿Soñador? ¿O qué es? No, así no existe. ¿Pero qué es dream? Así le decían a mi hermano. ¿Dreamy? Ajá. ¿Así? Su nombre artístico. ¿Pero dreamy? No sé, déjame buscarlo. No sé si estoy segura, pero es como... Dream es... Dreams. Ajá. Ajá. Pero dreamy no es... O sea, estoy toda pendeja yo. No, yo no sé lo mejor. ¿Cómo que lo mejor? Dile neta, güey. Tú sabes que no me ha huido. Tú sabes perfectamente bien que yo sé cómo está conmigo, ¿eh? Tengo un desmayo en la cocina muy suave. ¿Qué estábamos haciendo? Nada, comiendo mondo. Estábamos... Después de que comimos, yo me dormí y traigo una araña ahí arriba. Muy suave. Ya está, ya está bien caliente y yo comiendo mondo aquí con ustedes. ¿Cómo están? Besitos en el aquelito. Ay, disculpen la cara de puñetada que traigo. Muy suave. Ay, cabrón. Me reyó muy a gusto con los videos que me mandan. Ya no sé ni qué vergas hacer con todos ustedes, la verdad. Son muy buenos todos casi. Casi, ¿eh? No todos. Tampoco se crean. Pero gracias, ¿verdad? Toda la banda. Atrevida. Muy suave. Y les voy a enseñar ya. Hay aceite aquí. ¿Ven? Me voy a lavar las manos porque ya me agarré la jeta, me agarré todo, me agarré las nalgas también. A ver, voy a preparar. Lo voy a poner por acá. Lo voy a recargar en el arroz. Ay, carita chula. Chula, eres mujer, me encantas. Cristina, eres única amiga. Dios te bendiga, chula. Mari River. Gracias, chula. ¿Cómo se llama la chica? Mari River. Mari River. Gracias, gracias, querida. Querida. Estaba viendo el video, mamón, que hice yo cantando. Por más que lo oigo, no me convenzo para que yo se los publique. Están bien culeros. Y bueno, pues traigo una granja aquí instalada en mi garganta, muy suave, que no me oyen. La tortilla de tanto, digo. Anyway. 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 O sea, gente va a preguntar, ¿qué quiere decir anyway? Eso quiere decir anyway. Me vale verga. No es cierto. Eso no quiere decir. Averigüen qué quiere decir. Así, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué está diciendo? Se me fue la onda, ¿sabes? Pero, de repente, no sé, me perdí en una laguna de esas mentales que a mí me gustan. Ayer se emputaron mucha gente porque dije, ¿cómo se llama esa madre? El Alzheimer es algo serio, que no esté jugando con esa mamada. Yo estoy diciendo, desde mi perspectiva, cómo veo yo al Alzheimer, ¿ok? Yo sé que hay consecuencias médicas, ¿verdad? Que la gente que los cuida, pues, es difícil. Yo cuidé a mi suegro de esa enfermedad. Yo lo cuidé nueve meses, ¿ok? No me van a venir a platicar cómo está el pedo con una persona que tiene Alzheimer. Yo lo cuidé. Y son un amor. Son como tener un niño chiquito, esto. Uno que tiene que tener es paciencia, amor, y querer a la persona para que la cuides como si fuera un bebé. No más que es adulto, obviamente. Lo único grave, pues, es que sí tiene lagunas mentales, no sabe dónde vive. Es como un bebé de ocho meses que camina y caga. ¿Qué iba a hacer? Ah, la palita. Me arde y más. ¿Qué te arde el culo? Aquí no va a servir, ¿no? Oh, le está ardiendo la garganta. Le di pastilla para la garganta y le valió verga ella. Se está tomando un tequila, ya sabes, ¿eh? También el tequila alivia, ¿verdad? Si no te alivia, se te olvida. Cabrón. A lo mejor así se me va a aliviar, estoy segura. No te pasa nada, de todas maneras. Si te vas a morir, te vas a morir de lo que sea, anyway. Déjenme poner aquí la luz. Les voy a enseñar qué estoy haciendo, ¿eh? Espérenme. Le voy a poner esta madre. ¿Qué más iba a hacer? Yo te tengo bien chora, yo ando mucho, muy marihuana. Pero porque no sé qué verga ando haciendo. No, iba a hacer algo importante, pero se me olvidó. ¿Qué iba a hacer? No sé. Como les digo. Oh, les estaba platicando de que yo cuido a una persona con Alzheimer, ¿verdad? Y sí. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Tienes que cuidarlos. Te preguntan lo mismo cada dos minutos, ¿verdad? Te preguntan como si fuera la primera vez y tú tienes que contestarle como si fuera la primera vez. Que no noten ni un enfado en contestar porque yo me acuerdo que mi suegro me preguntaba por su hijo, ¿verdad? Y yo le decía, ¿se fue a trabajar? ¿Verdad? Y luego me volví a preguntar como al minuto, ¿y dónde está? Y me decía, ¿verdad? Su hijo. Y yo le decía, don Alex se fue a trabajar. Como si fuera la primera vez. Pero mis hijos, como eran más chamacos, cabrones pendejos, él les preguntaba a ellos y ellos se emputaban. Le decía, ya, ya me preguntaste no sé qué tantas vergas veces. Entonces yo les tenía que decir a mis hijos, no, chicos, el señor está enfermito, no se acuerda que la cama. Ellos pueden comer dos veces, tres veces, cuatro veces. Te preguntan por comida cada ratito porque se les olvidó que comieron. O sea, son muchas cosas, ¿verdad? Tienes que acompañarlos como bebé. Tienes que bañarlos, limpiarles el culo, cambiarles el pañal, tenerlos limpios, talqueaditos. Y si ellos quieren comer lo que quieran comer, hay que dárselos lo que ellos quieran, ¿verdad? A mi suegro le gustaba pistear. Y yo me pegaba unas pisteadas con él, ¿verdad? Porque le gustaba pistear. Y llegaba mi marido del trabajo y me decía, ¿estás pisteando con él? Sí, y se enojaba. Le digo, no te tienes que enojar porque el señor, le digo, yo no sé cuánto tiempo le queda de vida. Ya está muy avanzado su Alzheimer, así es que vamos a darle lo que él quiera. Y tenía minutos o segundos de lucidez el señor. Y me acuerdo que me volteaba a mirar y yo ya notaba que él estaba en el cuerpo, que él regresaba al cuerpo. Cuando él miraba de otra forma, yo sabía que no era él. Me miraba y me decía, gracias, me decía, muchas gracias por todo lo que haces por mí. Me decía, en buena onda el señor. Entonces yo me daba cuenta que el señor sabía que yo le ayudaba, pero después se le iba la onda. Y cuando lo estaba bañando, cuando, a veces que lo estaba bañando, me metía a mano, me agarraba la panocha muy suave, el cabrón viejito. Pobrecito, ¿verdad? ¿Me entiendes? Él no sabía lo que hacía, obviamente. Pero a veces sí me sacaba el tapón a la verga, muy suave. Le decía, ¿sabes qué? Ve baña a tu papá porque ya, ya me metió la mano por todas las putas partes y ya, ya. Se pasó de verga. O sea, ya el Alzheimer, yo no sé si de verdad sea Alzheimer o qué, o sea, vaquetonada. Anyway, era adorable ese viejito y yo lo amo. Yo me casé con mi esposo por él, por el señor. La verdad, sí, yo es que me enamoré de mi suegro, yo me enamoré de mi suegro. Y como no me podía casar con mi suegro porque yo era un viejito y el hijo, obviamente, pues me gustaba también, ¿verdad? Estaba muy bueno y aparte, era pariente de los burros, muy suave. Anyway, yo sé que no me voy a estar diciendo estas pendejadas, pero no estoy diciendo nombres, ¿verdad? Las personas que me conocen saben que no estoy mintiendo. Besitos y saludos, ok, en caso. Al déjenme les enseño las otras cosas y ya hablé de más, ya hablé de más. A ver. Pues yo les estoy contando la vida real mía, ¿verdad? Muy suave. Si a ustedes les da risa, pues qué bueno. Voy a saludar unos cuantos aquí metichas. ¿Cuántos tenemos? Oh my gosh. Cuatro mil doscientos mitoteros aquí. Saludos a los cuatro mil doscientos, ok. A cada uno les mando un besito en el aquelito, ok. Salud. Mira, aquí también tengo un tequilita, ¿yo qué creen? Acuérdense que es domingo y yo no hago nada más que vivir la vida como un pajarito. Ay, cabrón, qué bueno está el cabrón este. A ver si no me pongo muy loca, ¿eh? Marihuana y lo borracha, pues no. Está cabrón. Muy suave. Ok, vamos a ir poniendo los tacos acá. Ni he armado otro por estar comiendo bonda y hablar tanta pendejada. Me voy a hacer esto porque ya tenemos hambre. Comimos a la corta, se lo voy a enseñar el resto que quedó porque... Toda se la llevó a mi ex marido. Y no lo filmé porque estaban muy a gusto ellos platicando, viendo todos los comentarios antes del supertazón. Y dije, yo no, lo voy a dejar que estén a gusto. Para que escuchen bien el supertazón, ¿verdad? Y lo disfruten. Acabo que grabo acá al ratito. No seas mamona. Aparte, ay cabrón, el puro ojo, mira acá. Aparte, pues no vino la güera ni los niños porque estaban malitos de la gripa, ¿verdad? Y dije, yo no, déjenlos que estén a gusto y que disfruten. Porque a veces con los niños no pueden, ¿verdad? Están ahí al pendiente y no. No se concentran en lo que están haciendo. Y les di su espacio, por eso no grabe ese pedazo, ¿eh? Pero el resto de barbacoa se los voy a enseñar. No las comimos muy a gusto, estaba buenísima. Miren, está seca, ¿ven? Y decían, ay, tienes mucho caldo, que le echas mucho agua. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Cómo chingan, neta? Sí, se pasan de verga. Hablan como si supieran, cabrones. Yo sé lo que estoy haciendo. Cada quien que haga la comida como les dé su chingada gana. Y dejen de estarme criticando. Porque no se callan a los chicos, nomás ven y aprendan o ya. Si saben mejor que yo, pues, que les valga verga. Porque sí, me emputan. Me emputan a la verga, mi suave. ¿Cómo no me voy a emputar, qué verga? Si yo estoy haciendo mi estilo, ¿ves? No me gusta decir mi estilo, ¿por qué? La verdad no es mi estilo, es algo que yo le copié a mi madre. Ella me enseñó. A lo mejor yo le agregué cosas, le quité cosas, no sé. ¿Verdad? Pero, qué verga. Háganla como yo quiero. O háganlo como les dé su chingada. Pero dejen de estar chingando a su madre. ¿Qué? Salud. Y apenas llevo un traguito, ¿qué tal? ¡Ay, tequila! Eres regañón. Eres regañón, el hijo de puta. Ok. Fíjate, mamá. A ti sí me ponte los tacos. Sí me lavé las manos, ¿verdad? Creo que sí. Acuérdense, acuérdense. Que yo soy muy dispersa. Y yo, parece que estoy cantiflando porque nunca estoy, nunca, nunca estoy conectada con todo lo que digo, me desconecto de volada. No sé qué me pasa. Sí sabes, que si no, sí sabes. Deja de fumar mota, no te hagas pendeja. De por sí, así soy toda la vida. Y luego fumando mota, pues muy suave, ¿verdad? La verga. Vamos a hacer otro chorrito de aceite aquí porque... Este... ¿Por qué? Porque me da la gana. No seas mamona. Anyway. ¿Qué quiere decir, anyway? Como sea, de todos modos, como me dé mi chingada gana. Así. O googleen, hombre, googleen. Ya saben. Deberíamos hablar todos el mismo puto idioma, ¿verdad? Yo siento mucha pena, ¿verdad? Que no les puedo contestar a la gente que me manda mensajes en inglés, ¿verdad? Porque... Si se las puedo contestar, me voy al traductor y lo hago, ¿verdad? Pero me da hueva. Entonces quisiera, ¿verdad? Obviamente contestarles. O también hablar pendejadas en inglés. Sí las puedo decir, pero... Yo creo que se oye muy culera porque mi inglés está muy para la verga, ¿eh? La verdad, puedo ser bastante más grosera en inglés que en español. La verdad que sí. Como no sé, acomodar bien las frases, las palabras, las digo de una manera que... Pues sí da risa, ¿verdad? Pero... No sé. Se me hace como demasiado. Entonces es que mejor me abstengo de hablar inglés. Porque voy a hablar inglés muy culero. Muy ofensivo, siento yo. Chistoso sí, pero ofensivo. Porque no lo voy a decir bien, no lo voy a pronunciar bien, los voy a acomodar mal. Y todas esas mamás, ¿ya saben verdad? ¿Cuántos hay ahí? 5,500. ¡Qué bonito número! Besitos en el aqueíto a todos, ¿eh? Ya a los otros les tocó doble. Doble beso en el culo, muy suave. Ya tengo todos los powers ahí. Yo nomás se los voy a dar para que ellos se los traguen. Yo no voy a comer, ya es muy tarde. Yo tampoco. Entonces, ¿para qué me está diciendo que tienen hambre? Yo no. Ah, qué verga. La que indica. Yo soy la que dije. Sí. Ah, le digo que tome lo que tiene la verga. Ah, pues estaban platicando. Estaba platicando. Es el Alzheimer, dice. ¡Cállete, huevón! ¿Qué le estaba platicando? Le estaba platicando de mi suegro, ¿verdad? Que así, el Alzheimer, pues sí es algo, ¿verdad? Pero tiene sus... El Alzheimer también tiene su encanto, ¿eh? Porque cuando tú quieres a una persona y la estás cuidando, porque tiene esa cualidad, porque para mí es una cualidad que te vayas en el viaje, ¿verdad? Que le dicen Alzheimer, para mí es una cualidad. No todos nos podemos evadir así de la realidad. Este, pues yo sé que no es fácil. Y yo lidié con una persona así. La verdad, para mí no fue difícil, porque yo amaba a ese señor. Todavía lo amo. Yo creo que éramos algo en otra vida. De haber sido mi... Mi Sancho muy suave en otra vida. Porque yo en cuanto lo vi me enamoré de él. De ese viejo. Hermoso. Besitos hasta el cielo, mi vida. Tiene la voluntad de esta madre, ¿eh? Eh, tía. Ahí. Pero si es real. ¿Qué qué? Si es real o no. ¿Está raro qué? Si es real o no. Es real lo que estoy... ¿Qué es que estoy cuenteando? ¡Qué vergas! Yo estoy haciendo como soy, estoy haciendo la verdad. La gente que sabe la historia, ahí de este... No sé si me ven a la verga, no sé. No tengo la puta, me doy la idea. De este, pues sí. Saben que no estoy mintiendo, ¿verdad? Y a mí me encantó, ¿verdad? La verdad, me pudo muchísimo que se fuera tan rápido. Pero ese señor se fue como él quiso. Nomás se durmió. Yo la hacía comer todos los días. Y a los últimos meses, ¿verdad? Yo me busqué un trabajo. A ver si no se me queman los tacos. Ahorita los platico. ¿Qué es aquí? ¿Qué es? Déjame, pones a voltear esta madre, pues. No, mejor nada, otro carabato, ¿verdad? Está tequila, está tequila. Tequilita, tequilita. Ah, ¿y qué pasó? Me acuerdo el último día que yo vi al señor levantado. Yo me levanté muy temprano. Hice tortillas de harina. Le hice un caldazo de pollo bien macizo porque le encantaba mi comida. Y se comió todo. Desayunó bien también en la mañana. Y se comió así. Y me largué a trabajar porque trabajé en la tarde. Y cuando regresé, pues yo regresé a la tarde como a las 12, regresé a mi casa. Pues ya estaban todos muy preocupados porque el señor se acostó después de que comió. Y ya no se quiso levantar ni a cenar, ni a miar, ni a cagar, ni nada. No quiso levantarse. Simplemente no quiso abrir los ojos, no quiso nada. Déjame voltear los tacos, ¿eh? Ahí va. ¿En qué iba? Y sí, el señor, así estaba. Yo llegué, me acuerdo, me dijeron, no, es que mi papá, que no sé qué. Ok, fui a verlo. Y pues yo vi al señor bien, nomás estaba dormido. Le valía verga, no quiso abrir los ojos. Dijo, ni madre, ya me voy a la verga. Él sabía muy bien que si él dejaba de comer, de tomar agua, de todo, de esas mamadas, de moverse, obviamente se iba a ir apagando poco a poco porque estaba cansado. Yo así lo sentí. Y ya no tenía la memoria, además. Estaba cansado, simplemente se acostó, duró dos días. Hubo una situación ahí que no la voy a contar porque está muy hermosa, pero tampoco la voy a contar. Es demasiado íntima, ¿ok? Más íntima que fumar mota. No, es que es una situación que sí puede ocurrirle a cualquiera porque es como un... Voy a apagar esto porque ya es todo, ¿va? Dice que ahora tiene hambre, ahora resulta que ahora tiene hambre, ¿ok? ¿Y qué está? Ya, pues ahí están, ella no quiere comer, yo tampoco. Está todo en el refrigerador, está lleno. Oye, ayer te hice tacos, ahí está toda la verdura, mueve el culito, chulo. Pero, qué verga, me estoy tomando un tequila, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y qué me quedé? ¿Qué me quedé? A ver, te voy a quejar a mi sobrina aquí. ¿Y qué me quedé? No sabe. Se quedó en que la situación es muy hermosa. Sí, pues el señor se fue, ¿verdad? Me acuerdo estaba mi esposo y yo acostados. Como a las once de la noche por ahí, ya pasando dos días de que el señor ya no se quiso levantar. Y le digo, ¿sabes qué, hijo? Necesito que vayas con tu papá, hables con él y le digas que todo está bien, que se vaya tranquilo, ¿verdad? Para que el señor se vaya. Le digo, porque ya tiene dos días ahí, ya es demasiado. Yo creo que necesita que tú hables con él, acuérdate. Si no quiere abrir los ojos para hablar contigo, pues no los va a abrir. Le digo, pero tú eres su hijo, el cual está toda la vida. Así es que, y sí, fue y habló con él. Y sí, el señor se fue. Se fue dormidito, así muy a gusto, ¿verdad? Y en su carita muy bien. Fui a verlo y luego, pues ya, ¿verdad? Pasó lo que tenía que pasar. Pero yo, la verdad, adoro a ese señor. Y yo sé lo que, del Alzheimer no estoy hablando nomás porque tengo la boca llena de pendejadas. No, yo sé lo que digo. Yo sé que es difícil. Para mí fue fácil, ¿ok? Para mí fue fácil, pero para mi esposo fue difícil por muchos años. Porque el Alzheimer no le duró de un mes para otro, no. Ya tenía dos o tres años con Alzheimer y él cuidándolo solo. Sus hermanas le ayudaban, pero de vez en cuando. Anyway, yo llegué para ayudarlo, ¿verdad? ¿Ese es tomate, mamá? Ese es salsa, chulo. El tomate está adentro. Nada, es simplemente que ya tiene muchos días la salsa en el frasco y se pone así, ¿verdad? Voy a enseñar por la mamada que está enojado, ¿verdad? No está enojado, sino que está señalando el punto él. Eso, eso que se hizo así es obvio por la tapa. Eso es gangrena, mamá. Es gangrena. ¿Y qué? ¿No te lo vas a comer o qué pedo? Los pelos, los pelos. Igual, dice que no. Cinco mil seiscientos setenta. Saludos a Lucy Perseverancia. Ah, qué nombrecito. Me gustó, chula. Perseverancia. Te estás viendo, Bertita. Saludas a todas las... Y te voy a leer, chula. A ver, dice Rosario Rosa Isela López. ¿Qué haces aquí? Ah, están con los haters. Estacos, señor. Cómete los estacos, mi vida. Para eso los hice. Para que te los comas tú, ¿ok? Cuídate que eres mi bebé, mi niño consentido. ¿Verdad? Y Brianda es mi niña consentida. Él es mi niño consentido y Brianda es mi niña consentida, obviamente. Como si no hubieras preferidas. No, hay preferidas. Para mí, yo no tengo preferencias. Yo siempre estoy con el hijo que me ocupa, ¿ok? Ahorita Brianda no me ocupa tanto como mi bebé. Es todo. Salud por eso, ¿verdad? Para que veas cómo la vida, el universo y todo se pone para que se balancee. Te manda situaciones difíciles, aparentemente, pero para que estés con tu hijo. A lo mejor mi hijo se tenía que operar para que yo viniera y me estuviera con él. Porque siempre estoy con mi hija y a él lo he olvidado mucho. Lo he mandado muchos años a la verga. Muy suave. Entonces, yo creo que, miren, ¿ves? Como el universo dice, ey, cabrón, ya te pasaste de verga. Me voy a sentar aquí tantito, ¿eh? Echame otro charrito aquí de tequila. ¡Dámela, tame! Y entonces, ¿saben? Esas son las cosas que uno no entiende a veces, ¿verdad? Pero que todo tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces, ¿qué? Pues, mira, aquí estoy muy a gusto con mi bebé. Salud por eso, ¿verdad? No crean que me voy a quedar mucho tiempo aquí, ¿eh? Porque si me quedó mucho tiempo el tequila, yo, no sé, algo tiene que me transforma. Pero me transforma en bien, ¿ok? No se crea, me transforma en una mujer que le encanta el pedo. Más de lo que me encanta todavía, ¿verdad? Salud por eso. Ok, los voy a leer tantito, ¿eh? Imaginen que soy culera. Cinco mil setecientos son un chingo, ¿eh? Yo no tengo nada que hacer, chulos. Pues no van a ir muy tarde, son las once, van a estar durmiendo. Si están en el otro lado del mundo, pues ya es de día, están trabajando, están haciendo mamadas. No sé qué verga están haciendo. Unos ahorita están cochando, otros están dolmidos, otros están trabajando, no sé. Todo está funcionando como debe funcionar. Leti Ramos dice, no te fumes del chicharrón, del toque, chula, porque te quemas el hocico. Pues sí, sí me lo he quemado, ¿sabes? Pero no hay pedo. Es que yo, pues digo, si no tengo más, lo disfruto. No le hace que me queme, ¿verdad? Esto se compone, no pasa nada. Relájate, chula. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué se compone? Se compone todo, sí. ¿Traías una areta aquí, tía? Yo nunca traigo una areta y tiene pinta, ¿verdad? No. Nunca en la vida, ¿ok? Relájense, haters, relájense, haters. Por favor, acuérdense. Les voy a recordar aquí. Les estoy haciendo así con el dedo para allá para arriba. ¿Les sintieron el rosoncito muy suave? Haz de cuenta que no se vayan como el coche a la mierda a agarrar la cosa así bruscamente. Las mujeres somos suaves, ¿eh? Nos gusta que nos toquen con mucha delicadeza. ¿Por qué estoy hablando de eso? Ah, ¿por qué? Por esto, ¿verdad? No, no me voy a ir con lo sexual. ¿Me voy con lo sexual o sí? No. Porque aquí está mi hijo y me da pena. Un poquito, ¿eh? No crean que mucha. ¿Qué pasó con la tepicha? Mira, ¿a poco no parece una viuda negra esta madre, guacha? No. Una viuda negra panzona. Mira, quítate. Se puso un mensaje y no puedo ver bien. Que te quites, cabrón. Ahí está, ya se quitó. Entonces, si tuviera, pues, no sé, alguna cosa, ¿verdad? La podría hacer la mala figura, pero ahí va la cabrona. Muy sexy, esa es de la araña. Anyway. Ahí de Anguiano, estás atarriendo muy a gusto de mí, la cabrona. Ahí de Anguiano, saludos, chula. Eric, que para Cristina, saludos, saludos, chula. Saludos, Eric. Te ves muy guapo, ¿eh? Rocío Mesa Carrasco, saludos. Cindy Villegas, saludos. Hasta Ingliswood. Saluditos a María Ibarra. ¿Qué tomas? Apenas me conecté. Me estoy tomando un tequilita, chula, ¿quieren? Está cabrona en caminar más. Pero mira lo que estamos tomando. Les voy a enseñar. No es comercial, ¿eh? No es comercial. ¿Dónde está? ¿Cómo está el pedo aquí? ¿Ven? No es comercial, pero... No seas momona. Ok, eso estoy tomando, ¿ok? Estamos, dijo la mosca. Es que mi sobrina está maldita, ¿verdad? De la garganta. Entonces, le estoy dando medicina. Y esa medicina, pues... Medicina en 1920. Para que se le componga la garganta. Le di unas pastillas, pero... Medicina hace 100 años. ¿Hace 100 años esa madre? No. No creo. ¿Tenemos alcohol, whisky, lo que sea? Ah, sí. Oh, dice mi hijo que hace 100 años así se curaban las personas. De la gripa, del dolor de garganta, todas las mamadas. También si tienes muy hincha las anginas. Yo tuve anginas, pero me las quitaron, ¿eh? No las tengo. Entonces, se me ponían así grandes, llenas de pus, así amarillas. Y no podía ni siquiera respirar. O sea, me las tuvieron que sacar a la verga. Muy suave. Me gustó la experiencia de que me las sacaran porque... Después de eso me dieron nieve, ¿verdad? Y yo, pues... Acuérdate. No, pues es cierto, me dieron nieve. Y yo dije, guau, nieve. Sí, me dijeron, es que con helado se cicatrizamos pronto, ahí es donde sacamos esas madres. Así no dijo el doctor, obviamente que no. Así lo digo yo. Salud. Y luego, pues me dieron nieve. Y yo, pues, rara vez comíamos nieve. Pues imagínate, éramos muchos chamacos en la casa, yo era la mayor. Y sí nos compraba nieve, pero nos compraba nieve. Y yo, ¿qué será? Pues cuando hacía calor, uno de dos, tres veces y se acabó. El caso es que siempre teníamos ganas de nieve, ¿verdad? Pero entonces es que me esperaron. Yo creo que por eso me quise operar para que me dieran nieve. No seas mamona. Es que operaron primero a tu mamá, chula. A la Berta la operaron, yo no me quería operar y a mí me dolían. Yo, la verdad, sí tenía que operarme porque, sí, aparte que era asmática y tenía bronce. Fíjate, se me quitó, ¿eh? Aparte, se me quitó el asma y se me quitó todo porque yo dije que se me tenía que quitar. Un día me harté. Bueno, luego les platico esa otra puta historia. ¿Qué estamos hablando? Necesito un recordado. Alguien que me recuerde. Que a las mujeres les gusta que les toquen. No, esta es el ejemplo lo sexual, qué cabrón. Que a las mujeres les gusta que nos toquen, sí. Pues, fíjate, yo no me puedo tocar. Personalmente yo, para tener, por ejemplo, decir, me voy a masturbar y me voy a tocar. Disculpa mi bebé que aquí está, pero pues ni pedo, ¿verdad? Ya va a cumplir 30 años él, tiene que empezar a conocer a las mujeres. Y qué mejor que a su madre le diga, ¿verdad? No lo voy a decir tampoco así tan gráfico, pero sí. Yo personalmente no, a mí no me gusta tocar. Yo, con la imaginación, yo puedo hacer mil cosas. Y yo, como tengo una capacidad de sentir muy suave, entonces no ocupo tocarme. Porque si me toco, siento que se interrumpe esa conexión. ¿Sabes cómo? En vez de que me excite, me enfrío. Entonces no me tengo que tocar, solamente pensar, imaginarme. Es todo lo que tengo que hacer. Para cochar con que me dé mi chingada, yo me he cochado a varios artistas, me he cochado a varios amigos. La verdad, sí. Muy suave. He querido cochar, en mi imaginación, a alguna mujer. Ni siquiera en la imaginación he podido tampoco en la vida real, ¿eh? No, nunca he podido. Cuando ya voy a agarrar el ostión, así que me lo voy a comer, digo, no, no puedo. Es que yo paro porque no, nunca podría. Entonces sé que no me gustan las mujeres. Sí me gustan, pero del ombligo para arriba, ¿verdad? Del ombligo para abajo, no. Es que para mí, no sé. Yo, a mí me gustan los hombres, sexualmente, ¿verdad? O sea, ya sé que anímicamente, o sea, amorosamente, o como energía, no sé. Puedes atraerte a alguien de tu mismo sexo, pero eso no quiere decir que te lo quieres cochar, no. Si lo amas, te encanta y te gusta, lo que tú quieras, pero como amistad, como persona, como compañera, como, no sé, best friend, whatever. ¿Qué? Uno se enamora de las personas también, de las amistades, sí se enamora uno. Me he enamorado de muy pocas personas. ¿Qué será? No, ni siquiera me, de una mano me sobran dedos, ¿ok? De los dos sexos, ¿eh? Pero con ninguno de los que me he enamorado así, energéticamente, he cochado. No, no puedo. No sé, no es necesario. Siento que no es necesario. Ok, pero estábamos con que la imaginación era chingona. 5259, mis doteros se les encanta el pedo, cabrones. Ok, salud, porque se me está secando la boca tanto hablar pendejas. A ver, Chula, ¿tú qué opinas? Vamos a entrevistar a mi sobrina. ¿Tú qué opinas sobre la sexualidad que impera en estos momentos con los jóvenes? ¿Cómo la ves tú? Porque en mis tiempos era muy diferente la cosa. Pues... ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se relacionan los jóvenes de ahora sexualmente? Dime tú. No tengo idea, yo no soy de esas jóvenes, tía, lo siento. ¿Por eso de cuál joven eres tú? Reservada. Ajá. ¿Tú eres de las que... Seria. ¿De las que no tienes relaciones sexuales porque vas a llegar virgen a matrimonio? Puede ser. Puede ser. O sea, está incógnita esa pedo. Ajá. Reservada en ese aspecto. ¿Te gusta el amor? ¿Te gusta el sexo? ¿Qué es exactamente lo que te gusta de las relaciones humanas como pareja? Me gusta... Cuéntate que estás tomando, mamá. Sí. Me gusta sentir a la persona, su energía. Apagá esa madre. Agradecernos. Por favor, gracias. ¿Y no más? ¿Cómo, cómo? ¿La conexión? No te escuché, perdón porque te interrumpí. ¿Te gusta la conexión energética? Ajá, así. Pero también no se me hace necesario, usted como dice, que no se le hace necesario a las personas que usted se ha enamorado tener sexo, pues. Ajá. Así yo también siento que no es necesario. ¿Verdad que no? Con los puros besos y así, con eso tengo. Exactamente. Pues entonces eres de la vieja escuela como yo. Ajá, y mi mamá. Sí. La verdad que no, tu mamá es más vieja escuela todavía. Porque yo también soy de las personas que me encanta el sexo siempre y cuando, este, ves, bien enamorada, como que se aflora mi sensualidad o mi, mi, mi calentura, no sé, todo se combina, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando yo estoy enamorada, pero yo no puedo tener sexo nomás por sexo, no podría. Tengo que estar entonces. Yo creo que yo tampoco. He tenido muy pocas parejas por lo mismo porque tengo que estar muy enamorada para, y aunque esté, y luego si estamos juntos, ¿verdad? Y sigo enamorada, porque cuando se me acaba el amor ese o esa cosa, no sé, siento que no, si no estoy entregando yo el 100% de lo que debo entregar, siento que debo de retirarme de la relación, aunque se oiga culero. ¿Sabes cómo? Pues no. ¿Está bien que no? No, porque si la persona, la otra, la que estás, tiene esa atracción de tener una relación sexual contigo y tú no tienes esa, tú lo amas y sí lo deseas y lo que tú quieras, pero no en ese aspecto. Y quieres seguir con él, pero él quiere eso y tú no puedes darse lo que harías tú ahí en ese caso. Yo lo que he hecho, darme una patada en el culo a mí misma, ¿verdad? Porque parece que se las doy a ellos, pero en realidad me la doy yo, porque quiero que ellos sean felices y tengan todo al mismo tiempo, porque pueden tener un amor, un gusto y una sexualidad completa. Pues sí. Porque estar acostada con una mujer ahí y que no te quiere dar las nalgas, no creo que sea bonito. Pues no. ¿Verdad? Pero tienen que ser iguales los dos, porque si no, o sea, no entiendes. ¿Tú te quedarías con alguien que ya no te atreves sexualmente? No. No podría. Sí podría si él aceptara esa realidad y nomás te abrazar. Ajá. Pero si él quisiera. Si no estoy enamorada y nomás por eso, pues sí lo dejaría. Pero si yo estoy enamorada de la persona y nomás eso falla, no me interesaría yo creo. ¿Te interesaría qué? En lo sexual, siento que no es necesario, pero... Pero si él quiere, ¿qué? O sea, ¿cómo está la onda? Ah, ok. Bueno, entonces sí, yo creo que me voy. Ajá. ¿Pero por qué te vas? Pues porque yo no lo voy a poder satisfacer, ¿me entiendes? Ajá. Como él quiere. Exacto. Y pues para que no sufra, ni yo. Ser incómodos. Porque sí es incómodo. Ese es el punto, chicos. Que es bastante incómodo estar con alguien que sexualmente no quieres nada con ellos. Puedes quererlos abrazar, que te abracen, ir a comer juntos, vivir la vida juntos. Todo, todo muy bonito. Todo lo demás, menos en la cama. Pero aparte de esa persona que sí quiere eso, ¿verdad? Pues ya lo ves que sufre, ¿verdad? Que se incomoda, que empieza a cambiar su actitud, que se empieza a tomar de más por lo mismo, porque siente que hay un rechazo. O sea, son muchas cosas, ¿verdad? Con la que, no, no, es que hay, ya, porque no quiero a tu homen de la verga, no. Son las consecuencias a tú no mocharte con el esposo. Porque cuando tú no te mochas con el esposo, o el esposo no se mocha con la mujer, y tienen ese apetito, ¿verdad? Que tú no tienes, pues hay claro que va a haber conflicto ahí. Y entonces en uno de los dos tiene que haber la prudencia. Si tú ves que tu pareja, pues no te va a dejar porque te ama un chingo, ¿verdad? Pero está muy emputado. Entonces se está refugiando en el alcohol, o en las drogas, o se pone agresivo, ¿me entiendes? Entonces se pierde el respeto, porque pues no está entendiendo y se emputa, porque tiene unas telarañas en la cabeza, a lo mejor se imagina cosas que no son, y no está pasando nada, pero tú como mujer, si sabes qué está pasando, hablas con él, le explicas todo el pedo. Haz de cuenta que le explicas todo, y ni así. Porque los hombres, no sé cómo funcionarán, no sé cómo funcionan. Yo no soy hombre, en este momento. Ya he sido hombre muchas veces, pero en este momento no soy hombre. Entonces no sabría yo entender la endosincrasia de ellos. Entonces como no entiendo la de ellos, pero sí entiendo la mía, y lo que yo siento al respecto, si yo siento que estoy haciendo sufrir a una persona a mi lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer algo que él necesita, y no porque me caiga gordo ni nada, sino porque yo respeto mi cuerpo, y si mi cuerpo dice no, es no. O sea, mi prioridad soy yo, ¿ok? Yo soy mi prioridad. A eso viene el mundo, a eso viene, ese es mi propósito, hacer lo que yo sienta, lo que yo diga, lo que yo necesite. Entonces, pero si al hacer eso afecto a otra persona, como sería una pareja, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es retirarte de ahí, simplemente te retiras. Si acaba el problema, ¿para qué? Te retiras para que esa persona tenga la oportunidad de conocer a alguien más, y tenga lo que necesite, como todas esas cosas que necesita un hombre. No sé qué necesita un hombre. Las mujeres, al menos yo, necesito muy poquitas cosas. Yo lo único que necesito es estar tranquila, yo le hago caso a mi cuerpo, hago lo que necesito, estoy donde debo estar, no tengo prioridades, simplemente hago lo que siento, no tengo expectativas, sí me vale verga todo, cago el palo macizo, o sea, sí, y más cuando tengo arañas en la cabeza, muy suave. Ya me puse muy seria, ¿cómo eres, mamona? Ok, ya se fueron como mil gracias a todos los que estuvieron listas, es que me voy en el viaje, ¿verdad? Salud, se me secó la boca. A ver, Sula. Ya te comí los seis tacos, Martín. Y aparte sopa. No me está escuchando, se puse los audífonos para no irme, ¿verdad? A ver, saludos a Leti Ramos. Salud. Cris Polans. Leti Ramos otra vez, Tapatía Lomelí. Pregúntale Martín, Cristina, ¿qué quieres que le pregunte, morrita? Maluz Beltrán, María Murray, ¿en qué trabaja tu hijo? No trabaja, chula, le cae el dinero del cielo muy suave. Sí trabaja, pero está en deshabilita ahorita por el problema que tiene. ¿Qué problema tiene? No sé. Norma Armendariz Lugo, interesantísimo el tema. Cristina, gracias por compartir tus conocimientos. ¿En serio? Ya no sé lo que dije, no me acuerdo. Tengo que ver el video para saber qué dije. Perdón, se oye más gacho, pero descansa, muchacho. La que estoy enfocando es a mi sobrina, Marilu Domínguez. Saludos desde Isporo Alto, hermosa dama, gracias. Otra vez, repetí. Anet Grimaldo, es verdad, si no están de acuerdo, babá, hay parejas, hay muchas. No, no es que haya muchas parejas o no haya muchas parejas. Aquí no sé, ese no es el problema. El problema es que estamos dos personas que queremos dos cosas distintas. Y cuando no tenemos ese conocimiento de decidir, ¿sabes qué? Separarte para que busques lo que necesitas. Es cuando la gente empieza a sufrir, está amargada, no sé, se acaba, se enferma, pasan cosas. Porque he visto fotos ahí de gente que sube antes, cuatro años de casada, y lo hice a seis meses de separada. Cambia mucho el aspecto de las personas. Porque el hecho de que tú te casaste con alguien porque estás muy enamorada, no quiere decir que te vas a quedar con esa persona toda la vida, ¿eh? No tiene nada de malo mandar a la verga a los hombres y a las mujeres. A veces la cosa dura lo que tiene que durar, de sed, no pasa nada. Y no tiene que ser tu enemigo la persona que ya no está contigo. Porque una vez en tu vida fue tu amor, lo que hiciste con toda tu alma. Así que no tiene que ser tu enemigo, tiene que ser tu amigo. Porque en un momento hubo amor que jamás se va a ir, siempre seguirá ahí. A ver, Leticia Ontivero, saludos. Cris Polán, saludos. Verónica Medosa, saludos. Marisol Juárez. Saludos. Ana Janchula. Ja, Duarte, Claudia, de Alzheimer. Las relaciones, ay, soy tremenda, ya sé, me brinqué. Es cierto, voy a estar hablando del Alzheimer. Dime, ¿saben que ya estoy peda acá? ¿Cantamos o qué? Cántame la canción, sobrina. Ah, no. ¿Sabes gacha? Sí, tía, lo primero que le dije. ¿Ah? Lo primero que le digo. ¿Tú me dijiste algo así? ¿Cuándo? Te dije, pero no se van a grabar. Ay, qué vera, no estoy grabando, estoy en vivo aquí, ¿verdad? No estoy grabando, ¿verdad? No te van a dar más que 3.898, ahora se fueron 2.000. Yo sé que me pongo aburrida cuando me pongo muy intensa, ¿verdad? Pero ni modo, aquí va a estar las personas que tienen que estar, ¿verdad? Están las correctas. A veces gente no aguanta, no aguanta, no aguanta pendejadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, no está preparada. No todo mundo estamos preparados para ir pendejadas, ¿ok? Así es que el que tenga oídos, que escuche, el que no, pues se lo vaya a la verga. Yo sé que no estoy hablando, no estoy, ¿cómo se llama? No estoy hablando en parábola, no. Estoy hablando en el idioma de cantinflas, muy suave. Ustedes tienen que descifrar qué es lo que quiero decir. Los voy a poner en la escuela toda la bola. Tienen que adivinar cómo está el pedo, porque sí, sí brinco de un tema a otro, pero regreso de vez en cuando y me hace menos que a mí me lo aclaro. Así es que voy a leer una y otra persona para que me digan dónde, vergas, estoy o qué tengo que hablar, ¿eh? María Cifuentes, que sin allá el tequila te está haciendo efecto, te estás desinhibiendo. Es que lo escribiste mal, desinhibir, chula, no le hace, ¿eh? Pero esa es la idea, yo te entendí. Gracias a María Cifuentes. Besitos en el aquelito. Dice fan destacada. Gracias, chula. Yo no sé, yo no puse ninguna fan destacada, ¿eh? Eso lo hace Facebook. Yo, la verdad, hago mis videos y los leo. Contesto a la persona que le tengo que contestar. A los que no, digo, ay, la verga, no contesto nada. Yo sé aquí en común, yo sé. A veces los dedos solos dicen, ay, esto le contesto. A veces estoy en la lista de amistades. Yo tengo muchas gentes solicitados de amistad. Lo siento de verdad. Que a veces, pues, no, no, no. No sé. Yo agarro esa verga, ¿cómo se llama la lista? Y paso mi dedo, este. Este es mi favorito, porque este es el más largo. Es el que tiene más alcance, ¿ok? Es el que absorbe más energía, que me da más información. Este, a pesar de que todo el mundo lo enseña. Cuando uno enseña el dedo, no es, piensan que están ofendiendo. Están enseñando el tamaño de su energía, ¿ok? O sea, en esa energía están, tan les vale verga que en esa energía están. Te enseñan el dedo muy suave. Ok, este dedo a mí me informa. Entonces, yo lo estoy viendo todas, todas las, toda la lista de amistades, de solicitud que me mandan. Y donde veo que pica, siento una picazón, ahí paro. A veces, luego, luego lo acepto. Y a veces digo, entro, veo el perfil y la chingada. Y yo estoy con el dedo, escanea. Mi dedo es escaneador. Escanea este dedo muy suave. Y cuando siento un cosquillo, un cosquillo, ¿verdad? Yo digo, acéptala. Cuando no siento nada, lo mando a la verga, muy suave, ¿no? Entonces, ni modo, tengo que usar herramientas, ¿verdad? Todos tenemos herramientas. El cuerpo, todo completito, es una herramienta, pero nadie nos ha enseñado cómo utilizarla. Es todo el pedo. La vista, por ejemplo, los ojos, para mí, estamos proyectando exactamente lo que estamos pensando. O sea, si tu mundo es lo que estás viendo en este momento, exactamente lo que estás imaginando. ¿En dónde? En otro lugar. Entonces, somos como, siento yo. No, no siento yo. En realidad, soy eso. O sea, somos como un holograma, viviendo una obra de teatro entre toda la bola, muy suave. Se mezclan todas las energías, ¿verdad? Se agrupan, porque nos agrupamos por energía, obviamente. Todos los que están ahí, todavía aguantando a estas mamás, es porque tienen el mismo sistema de energía que yo, ¿ok? No crean que no. Desde así, hasta los de la vera puta vela perpetua y la rodilla sangrante, a pesar de que están así, ¿verdad? Dándose golpes de pecho muy suave, se meten a la página, se ponen a hacer comentarios. Ellos, pues sí, también tienen la misma energía que yo, ¿ok? Aunque tengan un disfraz de otra cosa. Una señora me escribió y me dijo, usted, me dijo, es una... No estoy muy segura cómo me dijo, pero más o menos la idea, se la voy a dar. Dijo, usted es una recolectora de almas y usted es una trabajadora del demonio, me dijo, ¿verdad? Ella. Entonces, cuando yo leí eso, yo le digo, ¡guau! dije yo. ¡Qué puta imaginación tan más cabrona, ¿verdad? Entonces, ok, dije yo, ¿yo quién soy, verdad? Para quitarle la idea a la señora de que sí existe el maligno. Entonces, yo lo que le contesté a la señora, ok, le dije, estás atrapada. Le dije, gracias por donarme tu alma. Y me solté riendo. Entonces, le dije, ya eres una de las mías. Y ella estaba hablando en rechazo a esa madre. Entonces, el hecho de que yo le contesté eso, pues dice, yo no sé si la traumé a la señora, ¿ok? O exactamente quería escuchar eso, porque yo le podía haber dado una cátedra para que entendiera que así no está el pedo, pero dije, no, ¿yo quién soy para quitarle la idea de que existe el infierno? Déjenla a la verga, que piense en el infierno y que se la lleve a la verga, que se queme ella sola. Porque es lo que pasa, porque lo que uno piensa, lo que uno se imagina, es lo que estás proyectando en el exterior también, ¿ok? Si tú odias a las personas como yo, se te van a presentar hasta cuando estás cochando, ¿ok? No sé. Yo, una cosa que tú, si tú rechazas a mi persona, a la forma de que soy, como hablo y toda la verga, este, vas a seguir, vas a seguir mirándome. Dame para acá mi tequila, me lo quitó. Échale aquí. Dámelo, chulo. No, ya. ¿Estoy hablando demasiado? Dice mi hijo que estoy hablando demasiado. A mí me vale verga que a lo que él piense, voy a seguirlo leyendo. Es verdad. O sea, yo fui muy culera con la señora, ¿verdad? Si la señora tiene esa percepción, pues a lo mejor la asusté. Como si mucha gente me dice, bruja. Pues sí, sí, soy una bruja, pero sí soy, pero la verdad, es que de verdad soy una bruja. Tienen toda la boca retacada de su razón. Marta Rodríguez dice, me encanta, señora hermosa. La amo, ¿ah? Te encantó el pedo, chulada. Besitos en el aquelito a Marta Rodríguez. Entonces, dice que le caigo muy bien. Dice, gracias por aceptarme de amiga. ¿Te acepto, chula? A mí, yo no, ¿eh? Este te aceptó, mira, este. Este tiene la cualidad de escoger a las mejores o a las peores personas, ¿ok? No vayan a pensar que porque los escogí ya son una chingonería. No, no crean. A veces escojo personas que me tienen que dar una lección, que me tienen que poner en, no sé, ponerme, hacerme que yo reflexione, que yo ponga los pies en la tierra, como mi hijo que me quitó el tequila. Pero me vale madre porque yo le voy a agarrar a mi sobrina tantito, ¿ok? Llame, bebé. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo creo que ya me voy, ¿ok? Porque ahorita vamos a comenzar a cantar. A ver, ponme una canción ahí, ponme una canción de la... Siempre. De la Shelo Silva, pero karaoke. Shelo Silva, karaoke, por. ¿Shelo? ¿Cuál? Eh, ¿ustedes creen que les voy a cantar? Pues sí, les voy a cantar. Amenazo. ¿De qué se están riendo, cabrones? Yo estoy muy seria aquí. Jana Luz, hola, chula, dice. Saludos. ¿Eh? Tú ponme la que sea, a ver cuál me sé, ¿eh? Dice Salazar Jimena, ya suegra, hágale caso a mi marido. ¡Ah, cabrón! Saludos a Salazar, Salazar Jimena. Pero es un vato, ¿eh? O sea, ¿te gusta mi hijo o vato? No sé. Hijo, ¿te gustan los hombres? Ay, esa canción está muy cabrón. ¿Esa es la Shelo Silva? Sí. No, no es la Shelo Silva, es la Shadito Valdés. No, mames. Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ah, ¿viste? Me quiere engañar. La Shadito Valdés, yo la cantaba hace bastante tiempo cuando mi voz era clara, nítida, sana, ¿verdad? Joven y bella. Yo la podía cantar a Shadito Valdés, pero ahorita con esta voz de la Alejandra Guzmán, forget it about it. Las cuentas clanas. ¿Te gusta esta rola? A ver si la canto o no se las canto. Dame tequila, puse un traguito. A ver, cántamela tú. Que te la voy a pagar. Ay, la agarré muy arriba. A ver. Échale velocidad, échale velocidad. No, pero sin grabar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Pero sin grabar. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Lo que por mí tú perdiste. Qué mamona. Tía. Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer. Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre. Ahí viene lo bueno. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba. y qué me quieres cobrar y qué me quieres cobrar con lo que tú andas diciendo. Con lo que tú andas diciendo las cuentas ven a saldar. Verás que en vez de cobrar tú a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar verás que en vez de cobrar tú a mí me sales debiendo. Ay, pero no pa' todo, madre verga. Ñor. ¡Salud! Y mi hijo con los audífonos puestos valiéndole verga todo. Muy suave. Vamos a cantar, ¿eh? ¿Qué tal? Besitos en el aquelito. Vamos a ver esta pedo. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba y qué me puedes cobrar si nunca me diste nada. No. Si me diste, cabrón, pa' adentro nomás. Más si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo las cuentas ven a saldar verás que en vez de cobrar tú a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar verás que en vez de cobrar tú a mí me sales debiendo. ¿Me estás oyendo, hijo de puta? Y no es verdad, vamos a ver, literal, hijo de puta. Con los dos maridos valiendo verga. ¿Qué me vas a poner? Esa me la cantas tú. ¿Cómo están? Eso es lo que hace el puta tequila. Me hace cantar, aunque esté cantando pa' la verga muy suave. ¿Y esa quién es? ¿Ese yo no lo he cantado? Brady, get out of here. Ahí me bateó este cabrón. No sé qué es. A ver, cántamela. No, yo no canto, yo no canto. ¿Y a tu eltona me la cantas? No, yo me he acercado a usted, cántala. ¿Cómo vas? ¿De quién es? No, esta pista está muy pa' la verga. Buscate otra pista que sea la misma, pero... A ver. Pero, a ver, es que la pista tiene mucho que ver. ¿Cómo están? ¿Y a verlas, Leo? Dice Marisela García, eres una chingona, mi chula. Ah, está bueno la hinchada. ¿Es la misma? Es la misma, no. Tiene que ver una pista mejor. Esa está mejor, ¿ven? A ver, cántamela. No. Yo te voy a la empresa y tú me la sigues. Tantito. Toma la tequila aquí. Bueno. ¿Para qué empiezas? ¿Para qué empiezas? Tú empezaste con este problema, te aguantas, cabrón. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estoy llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa. Cántamela. Te siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido. Pasaste con otra pa' verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Sí, ya no me... Ay, ya, cántate eso también. No, 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 no. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes sí lloraba pero ya no lloraba. ¡Ay, te viene a apurar esta verga! Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creando he sido tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor. ¡Ay, ay, ay! Me estás huyendo chiquitito ¡Ay, ay, ay! No seas mamona sabido lo que era sufrir porque te has marchado sin darme ni un beso de pena, Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creando he sido tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor ¡Eso! No, qué no, chiquilla ¿eh? Qué bonita, ¿verdad? Mi hijo se me acaba viendo cuando me empino el tequila ya sabe que me estoy saliendo de la verga muy suave ¿Ni pedo? Pues, ¿para qué empieza, verdad? ¿Para qué? Dice que tengo hasta las once y media ¿Para qué? Dice que tengo hasta las once y media No creo que me duele la puta batería ¿Cómo van, eh? ¿Cómo va a estar el pedo? Se están divirtiendo, cabrones Es domingo, ¿ok? Es domingo Mira, acuérdense la fecha que es hoy, ¿eh? Es cero dos Es febrero cero dos ¿Verdad? Es día dos Perdón Es el día dos Aquí en Estados Unidos es el día dos Y en China también, ¿ok? Y en México también Es el cero dos Que es el día dos El mes dos del dos mil veinte O sea, imagínense Es un año Capicúa, ¿ok? Acuérdense Ahorita están pasando milagros que hace mucho que no pasaban Es un putero que no canto Como cantar Por ejemplo Nos vamos a querer Toda la vida Pero si nos dejan, cabrón Si nos dejan Te la estoy dedicando, papacito Ya sabes quién es No te das pendejo Ándale Yo creo podemos ver El nuevo amanecer Subele el volumen de esa madre Es que necesita música Si tuviera la madre A huevo Que cantaba bien macizo Déjenme que sacase a madre Y ahorita lo comienzo Ay, papacito Pero, ¿sabes qué? Búscame una pista Donde de verdad esté buena Porque esa está muy vale Lo que pasa Es que a mi marido actual Esa canción Él siempre me la cantaba Y me decía Si nos dejan, ¿verdad? Y si no nos dejaron, papacito Especialmente No nos dejaron Tus putas hormonas Calenturientas A ver La mentaguita Es posible Esa está mejor, ¿verdad? Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida No nos dejaron, mi rey Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Voz de cavernícola Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Eso creí yo Papacito Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Papacito Si nos dejan Haremos Con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos ¿Qué es verdad? Venga, venga, venga Es que me acordé Las Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos No, mi memoria Estate quieta, chula Me acordé Del Sancho, pues Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Eso si nos dejan, cabrón Si nos dejan Haremos Haremos Con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Y ahí Nos vamos Si nos dejan Dej Ay, me fui en el viaje Muy sabe Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Y no nos dejaron Cabrón Ni modo Estoy pedada No me hagan mucho caso A los 4150 Todas están ahí Pero como las Ya ni las chingan Van a ser las 11 Es temprano No sé En California Van a ser las 9 Van a ser las 10 En Hermosillo Pues la misma hora No sé En el DF Que puta hora sea Déjame lo leo tantito No, no, no Está mirando Ya animo Ya me vieron Cagar el palo Pero ahora sí Metí la chancla Hasta el fondo ¿Verdad? Y cagué el palo Muy suave Pero no hay pedo ¿Verdad? Querían verme Exactamente como estaba Valiendo verga Pues aquí estoy Besitos en el aquelito A Sonia Hernández Hola Cristina Te dije que me pongas Ponme una de la De la paquita de la de barrio Para sacar Quiero una de la paquita De la de barrio Para sacar cura Está bien fea Aquí te que te valga verga No, ponme una de la Xelo Silva O del este ¿Cómo se llama este güey? Juan Gabriel Ay, ¿qué es Juan Gabriel? A ver, ponme una De la rocilla dulca Amor eterno A ver, ¿cómo me sale Amor eterno? No, amor eterno ¿Por qué? ¿Vas a llorar o qué? A ver, ¿cuál te gusta? Solo una de las veneras A ver, ponme cuál te gusta A ver, ¿cuál te gusta? Las funerarias ¿Por qué? Sí Claro, ok Yo no sé por qué La puta gente le tiene miedo A las funerarias Yo no entiendo Es el lugar Donde mucha gente termina Es que recuerdas cosas Y que no Están chicas Es que lo que pasa Cuando la gente Piensa que morirse Es malo Es cuando ve Que algo es feo Este está ahí bonita Ah, anyway A ver, ¿cuánto tengo Un poquito más, eh? Yo creo que como ¿Qué será? Unos diez minutos más Y me pinto de colores, eh ¿Cuál rola, pues? Decídete A ver, déjame leer Estas chuladas El más querido Evelyn Soto ¿Quién es el más querido? Doris Cancel Muy bonito Dice Moni Vergara No digas Vergara Digo Ese apellido Vergara No sé Me da como cosita Acá en Colombia Saludos a Moni Vergara Bolívar En Colombia ¿Quién es eso? Si tú te la sabes Cántame la tuchula Una oración Nunca he cantado esa rola En mi puta vida No, es que nunca la he cantado A mí sí Let me try, eh Una oración Cada mañana Yo rezaba por ti Cada mañana Porque volvieras De nuevo a mí Y hoy que regresas Soy feliz Mi oración Fue escuchada Y a Dios gracias Le doy Fue escuchada Porque hoy has vuelto De nuevo a mí Nunca te vayas más Amor Eran Muy tristes Mis días Muy frías Mis noches Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada, nada Nada Pero Cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración Cada mañana Hoy rezo por ti Cada mañana Porque jamás Que te vuelvas a ir Nunca te vayas más Amor ¿Sabes una rola De la Julieta Venegas? Sí A ver, me cantas una Porque aquí te está pidiendo Una de Julieta Venegas Chula A ver No sé La meta Dice Dice, mañana se trabaja en México Y no hay bronca De hablarse contigo Pues aquí quédense Chulas Mientras ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tener que traer mi Voy a poner tantito aquí Porque voy a traer mi wire Lo voy a conectar Porque si no se me va a acabar la batería Y va a valer verga Ok, déjenme voltear Si quieren seguir aquí Hay bastantes personas Está bien Besitos en la quellita De la banda Ok Voy a Ahorita por un momento Voy a seguirles el rollo Porque estoy peda ¿Eh? No Aprovechense ahorita Cabrones En el aquelito A ver Chula Búscame una canción ¿Cuál quieres? Quiero Ah, no Dice A ver el teléfono, ¿verdad? Me conecto Pero a todas le falta un buen Déjame leerlos Paloma negra, tía Paloma negra A ver, ponme paloma negra A ver si la canto O me la canta esta belleza Pero que sea No sé A ver Es que está muy difícil Paloma negra No me queda más No me queda más Ay, qué canciones A ver No me queda más Estilo de Selena No, es que la Selena ya de verdad Adora a Selena Y se me hace Quien es la Selena Cantando esta canción Cantándola pues No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Y tu regreso Hoy sería una imposibilidad Y esto que no era vos Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Cántales a ellos aquí No es dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guarda una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Vuelo más bello Ay, qué bonita Canta mi vida Me va a hacer llorar, chula Qué linda Tener unas horneas tan bellas Cuida, estás bien Te siento caliente ¿Eso tequila o qué pedo? Lo mejor He tenido una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Y aún guardaba una ilusión Y aún guardaba una ilusión Ya me enronquecí, es que anda enferma Tómale, 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 tómale Fue lo más bello A ver, búscame, piensa en mí A ver ¿Qué tal, mi sobrina? Qué hermoso Canta, ¿verdad, chulas? Gracias a los 3.800 Que todavía siguen aquí aguantando esta pendejada, ¿verdad? Sí Esa es mi vida, ¿verdad? Ahorita estoy con mi sobrina La disfruto, ¿verdad? Porque Puede ser que ahora soy una señora ya grande No sé cuándo me voy del puto planeta Y yo creo que mis hijos Mis sobrinos Mi familia Mis amigos Y todo, pues Me conozcan realmente, ¿verdad? Cómo yo soy ¿Verdad? Mucha gente ha tenido ideas Muy equivocadas sobre mí Y pues quiero, ¿verdad? Enseñarles Cómo es mi vida Yo sé que es A veces cago el palo No pasa nada No me aguito por ese pedo, ¿ok? Yo voy a buscar una canción que me encanta Soy medio ebria Así es que me da mucho puto caso Eh, voy a ¿Qué sacrificio? Ay, no Esa es de sacrificio, no Yo quiero que me busques la Una página más Una página más Búscame Yo A mí me encanta esa canción Una página más No, 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 no Es cierto Piensa en mí ¿Piensa en mí? Piensa en mí Es una canción que yo me Le tengo mucho cariño Porque mi hermano Miguel Ángel Que ya murió, por cierto Él toca la guitarra No toca la guitarra La hacía hablarla, cabrona ¿Esa? No, esa música ni al caso A ver, a ver esta Piensa en mí Esa se parece un poquito más Ahorita les platica, ¿ok? A ver si puedo cantarla bien Acuérdense que tengo la voz Pa' la verga Tadito No, no, no Es la pista que quiero Ya, no es la pista que quiero Déjenme buscar la pista Pa' no cagar tan culero el palo ¿Ok? Ya ves que veneró A ver, a ver, a ver si le agarré la onda Parece que sí es la buena Pero yo no estaba preparada Acuérdense que hace muchos años que no canto Así es que disculpen Si cago el palo Si tengo pollos ¿Y qué es la madre? ¿Ok? Yo soy una señora Si tienes un hondo pena Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que veneró Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Si tienes un hondo pena Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que veneró Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Se enseñó a besar Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quítame 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 la vida No la quiero Para nada Para nada La quiero Sin ti Esta canción Se la dedico Se la dedico a mi hija Mi hija Es mi lección Aprender ¿Ok? Esa muchacha La que adoro Que mi hija La parí Es lo que tengo que aprender Cuando quieras Cuando quieras Quítame la vida Quítame la vida Para nada Para nada La quiero Sin ti No, yo la verdad No Yo la puedo cantar Mejor esa Pero me ganó El sentimiento ¿Ok? La verdad Que yo no quiero La vida Sin mi hija La verdad Pero es una Mependejada ¿Ok? Si mi hija Decida Que se le lleve La verga En la forma Que sea Antes que yo O después que yo Como sea Pues es mucho pedo ¿Verdad? Yo no me tengo que sentir Ni mal Ni nada Esas pendejadas Ahora tengo que decir La verdad Las cosas son Como tienen que ser ¿Ok? Si mi hija Decide seguir Con su Lo que ella siente Pues que bien Pero a mi Esa canción Me recuerda a mi bebé Porque yo Así siento Que digo Ay cabrón Que pedo Como traje una hija Y según yo Tan acalivea nada Y no pude darme cuenta Como estaba el pedo Pero por algo Pasan las cosas Yo me dormí Muchos años de mi vida Están borrados Me dediqué a trabajar A mantenerlos Y a darles todo Lo que necesitan Menos mi presencia Pero así pasa ¿Verdad? No me voy a poner triste Para esa pendejada Pero Esa canción Me gusta como la canto Ahorita la canté Para la verga ¿Qué es esa? Cántame esa Cántame esa pues La verdad Que pone tan rara ¿Cuántas personas Hay ahí todavía No sean mamones? Ya se pueden ir ¿Eh? Esta de todas maneras Lo voy a subir Ya tiene que tanta Por ciento de gasto Es peda ¿Eh? Esa verga Me dice cuánto Ahí está Ah la batería La batería Hay unos ojos Que si me miran Va muy rápido Cántamela tú Que mi alma Que mi alma Tiende de amor Mira mi sobrina Canta mejor Yo soy una vieja Cascara Yo no canto tan bien Son unos ojos Tan primorosos Ojos Más lindos No he visto yo Otra, otra, otra Y todos dicen Que no te quiero Dice que no Espérate Que no te adoro Con frenesí Y yo les digo Que mienten Mienten Ya está La vida Daría por ti Ponle que te dé Tu chingada Ganándole No llegue En el olvido Tía Ponle Ponle una rula De Julio Jaramillo Julio Julio Jaramillo Julio Ay, ¿por qué me mueves Para acá? Tarea que está Más bonita Ella que yo Ya está de peda, eh No me hagan mucho caso Salud El último, mira Un limón, cabrones Me estoy empedando En sujeta, eh Dice Rosalía Adógame Uf Cómo me fascina Esa canción ¿Cuál? Nuestro juramento A ver, Julio Jaramillo Nuestro juramento Que pidan, que pidan A ver, pídame una canción Ahí, ahí, mira Ódiame Cinco centavitos Dale fatalidad De cigarro en cigarro Vamos a hacer un honor A mi cigarrillo, ok Le voy a hacer honor Al cigarro que yo adoro Porque ha sido mi compañero Por Cuarenta años, ok Vamos a ver Échale aquí, Julio Ya se acabó esta verga ¿Le gusta, tío, ok? Vivo sola Sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento No más Un taguita Porque estoy la Mi amor La voy a comenzar otra vez Pasó que relájense Ok, relájense a la verga Estaba seca Pues tengo un Aquí tengo una granja Ahí viven Yo los alimento Cuando maduran Los expulso Muy suave Acuérdense que Yo no soy una artista No soy profesional Soy una ama de casa Soy una mujer Soy una terrestre Vivo sola Sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento No más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión No sé El pinche marido cagado Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar No lo quiero ni oír No way Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumentó mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humos En mi corazón Vivo sola Sin ti Sin poderte olvidar Vivo pobre de amor Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Está cabrón esa Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar Hell no No lo quiero ni oír Por eso Pancha Hace así Dice Pancha Fuck no Hasta que llegue El indicado Yo sé El indicado ahí está ¿Verdad? Está culpado el cabrón Ni pedo Ni respeto A ese pedo Ya estoy peda Ni modo Querían verme peda Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumentó mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humos En mi corazón Vivo sola sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar No lo quiero Ni oír No lo quiero Ni oír Pa' qué ya Ya que Pancha Está ¿Cómo se llama? Renuente Ya estoy peda ¿Ok? Saludos a toda la banda ¿Eh? Voy a decir como Los borrachos Los quiero Un chingo A todos Esa es mamona Miren Yo adoro A mi viuda negra Que tengo aquí arriba ¿Eh? Dice No llega el olvido Yo nunca he cantado No llega el olvido Se me hace muy alta Para mí Pueden verla A ver qué pedo Vamos a ver Si me sale Yo no creo que me salga Pero si no me sale a mí Le sale a mi sobrina Para mí está muy alta Mi hermana La Emilia la cantó Pero acuérdense Que mi hermana La Emilia es viuda Su hermano Su esposo Se lo mataron Entonces no llega el olvido Por eso si también Mi hermana Se me Yo cuando abuelga Me lloro Ya me Ya me acabé Dos cartones Tome tequila Montones Y el olvido Pura verga Llega Ya fue a rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza Y el olvido Pura verga Llega Ya tuve nuevos Amores Ya destrocé Corazones Y el olvido Pura verga Que llega Te olvido Tan hijo De puta Parece que viene En burro Yo olvido Tan Puñatero Cántamela 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 Pero no tan Terje A ver Cállate Mi hijo Ya se Emputó Ok Ya sé Estoy cagando el pelo El paro Disculpe No llega El olvido Y por más que intento Ah no más Mi mente no te olvida Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado En cero No llega El olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Qué impropio Lo supo de puta Canta, canta, canta Canta, canta No sé ni impropio Deja de estar llamando De mandarle textos A mi sobrina Ya estoy peda No me hagan canto Solo la canto amor Y ya te voy a contestar Cállate los hijos Cabrón Rapidito Voy volando No le mire La canto chingón Mi hermana Ya estoy peda Mi hijo ya es histérico Cántamela No llega El olvido Se está haciendo Tonto En alguna Esquina No llega El olvido Y por más que intento Mi mente No te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega El olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Qué pendejos Estás contestando Estúpida Oye niño Qué imprudente Eres Hijo de puta Véalo Véalo Hijo de pendejo ¿Por qué eres tan imprudente? Es que no estás viendo Que estoy en vivo Que está cantando ¿Para qué verga Le llamas Hijo de puta? Cállate los hijos Cuelga la verga Ando cantando Para mí me emociona Por qué Déjame lo leo tantito Si estoy ebria Y escandalosa Pero aquí ¿Quién no está? Nada los tiene aquí De metiches Dice Sonia Valle Que cantas hermoso Chula Gracias Ofelia Martínez Guau A ver Déjame Cuelga ese pendejo Véalo 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 Sobrino apostizo Vete la verga Corre Véalo Ponme una canción ¿De quién será? Ahorita te llamo ¿Bueno? Sí, cuélgale a la verga Te amo ¿Sabes que quiero un cigarro? Pero me voy a aguantar No, que me voy a aguantar Salud Ni modo ¿Querías verme? Espera Estoy peda Aquí donde me ve Estoy peda ¿Cuál? Mi hijo está encabronado Acá entra más Esa está baja Para que la cante Acá, a ver Ponla Acá entra más Pero es de la Jenny No Ah, no No, no, no Con María sí Con María sí A ver Hermosa canción Mi sobrina canta rindo ¿Saben qué? Una cosa chula En mi casa En mi familia En mi clan O como se llame La verdad es que todos cantamos ¿Ok? Mi papá Cantaba hermoso Mi mamá Canta hermoso Porque mi madre sigue viva Valeria, mi sobrina Estuvo en un concurso No No ganó Pero Ella canta hermoso ¿Quedó en cuarto lugar? Estoy peda Acá entre nos Eso es de hombre No mames Pero así le queda Porque tiene la voz grave Tengo la voz de hombre No es eso chula Es el Bueno, a ver Déjame cantar A ver si puede Salud A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que la verdad Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Los tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro Ya estoy como el abelino Cantando No mames No Dame una canción Que me Déjame A ver Dígame ¿Cuál quieren chulas? ¿Cuál quieren pues? Esta burra Me buscan Una canción De mis culeras Yo sé ¿Ya saben qué? Ya me voy a ir Porque ya cae El palo Bastante bien Quiero buscar Estoy en el teléfono Disculpen Un rato de espotas No ¿Eh? Ya me sacamos Tequila ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y no se ha dormido A la verga Chula Estamos pedas Yo estoy peda ¿Eh? Aquí donde ven Vean los ojos Miren Miren Véanme Estoy peda Muy suave Déjame buscar una canción Ay no sé No me gusta ninguna ¿Qué es lo que pasa? Quiero cantar una canción Que sea La misión Cállate los hicos Cállate Ok Ay no me gusta que me embarre La nariz del perro La nariz del perro Está muy húmeda Entonces me molesta ¿Qué quiere? Cariña No sé qué rolo es eso Dale Ya no me des tequila Dame agua Dame una botella de agua Agua que ya estoy pedada Discúlpeme Esta es la vida real No estoy fingiendo Madre pura verga Toda una vida No puede Estaría contigo No me importa la forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Pura verga Nada es junto a ti Toda una vida Salud Te están guinando No me canso Ay no A ver ya te escojo No 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 Que me escoge Ni qué la verga A ver Acuérdense Voy a cantar Una de Mi sobrina guacha Mi sobrina guacha Mi sobrina guacha Que Yo también Yo ando borracha La neta Pues pedo borrita Si pero se me calmó Un dolor de garganta A ver esta ¿Cómo está esta? Ah I don't think so La de Qué bello No 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 Esa no me gusta Esa es bonita No no me la sé No me la he cantado Yo la canto pues No No dice Estoy Estoy ebria Que ella no ¿Saben cómo ¿Saben cómo trae vueltas Todo el punto mundo? Así me da vueltas ahorita Muy suave Qué gusto Oye Martín Quizás Quizás Yo estoy pegada Ya me voy a cortar Ya es mucho pedo Esto Que No Aaron Tinso Martín Bájale esa pedo Ese es mi hijo Tía Agarra tu peda Pendeja ¿Eh? Ya nos vamos Porque mi tía ya Fíjate Fíjate Ya mi tía ya Fíjate Espérate Ok Ya me voy a cortar Porque la estoy muy ebria ¿Eh? Mi tía ya Estoy cagando el palo Muy suave Pesitas en la chayito Voy a finalizar Bye bye Gracias por estar aquí De metiches 3,629 Oye Dice Bye 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 Ok Ahora sí Vale porque ya estoy cagando Pero ya estoy bien peda ¿Ok? Estoy peda ¿Ok? Lo siento Bye Música mamona Que pusieron estos pendejos Pues Ok Finalizar Bye Bye